Bienvenidos a su salón virtual de la Escuela Judicial, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Apergación. Bienvenidos aquí para dar seguimiento a la segunda clase de este módulo. Bienvenidos aquí para dar seguimiento a la segunda clase de este módulo. De medios de impugnación. En el diplomado de justicia, diplomado de... Partidos políticos y justicia electoral. Ayer habíamos visto, habíamos visto grandes conceptos respecto a... Otras ideas relacionadas con el derecho electoral, con los partidos políticos. Con los medios de impugnación, qué es lo que protegen, cuál es el objetivo de esos medios de impugnación. Ayer le hicimos un análisis... Más o menos detallado del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y, pues, de la interpretación también, qué le dan los tribunales electuales a la ley. De qué manera se interpreta o se tiene que interpretar la legislación electual. ¿Dónde se encuentra fomentando todo lo relativo a nivel normativo de la justicia electoral? Vemos las competencia electoral. Vemos las competencias del tribunal a nivel... En el orden... Constitucional... Legal... Y vimos también... Que la manera de interpretar se fija con respecto a tres criterios. Y, pues... ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si de plano no hay norma que se refiera al caso particular que se está solucionando... ¿Cuál es la normatividad supletoria en los casos de impugnación de... En los casos de impugnación que no tiene la normatividad electoral federal? Esto de que tenemos que irnos a una normatividad supletoria, pues, les parecería extraño. Para no decir que todo está ahí, ¿no? Todo está contemplado, pero no. Eso... Eso es justamente lo que pretendía... El Código Civil de Napoleón. Ustedes recuerdan... Que la diferencia entre una ley y un código es que una ley es un conjunto de normas... O de reglas que se refieren a una materia. Mientras que un código es una colección de leyes que se pueden referir a muchas materias diferentes. Por eso es que Napoleón en su momento... El Código Civil no es que se refiera a una materia. Se refiere a varias materias. Se refiere a contratos civiles. Se refiere a... Se refiere a... Se refiere a... A las obligaciones. ¿Pero qué pasa? Dijo Napoleón... Vamos a hacer una colección de las leyes que se aplican a los particulares... Y todos juntos vamos a llamar al Código Civil. Así es que entendemos fácilmente que el Código Civil es donde está la materia familiar... Pero también la materia de registros de la propiedad... Que son cosas realmente diferentes, muy diferentes... Entonces... A pesar de que ha habido códigos en materia electoral... Y bajo esta misma idea de hacer una colección de leyes... Que se refieren a materias... Que se refieren a materias normalmente... Diferentes... Parecidas... Pero diferentes... Entonces... Tenemos que... Puede ser... Y de hecho... Es el caso... De que... De que... Muchas... Muchas reglas... Que se establecen en las leyes... O en lo que ahora... Digamos... La ley general... Del sistema de medios de circulación... Que es un... Este... Es el... La ley procesal... En materia electoral... A nivel federal... Tengan... 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 Uno... O muchos desfaces... Por ejemplo... Contaba... Un... Una persona que... Fue... Secretario de... De... Con... Recuerdos... Que un día... Le llamaron... Y le dijeron... Oiga... Este... ¿Qué hacemos? De que... Es que... Se descompuso el tax... Bueno... Compúngalo... ¿No? No... Es que ya no hay... Ningún lugar... En el que compongan taxes... Ah... Pues muy fácil... Como entrar en un nuevo... ¿No? Y ya no se venden... No... Ya no hay taxes... Pero hay... Todo esto... Tiene su importancia... Desde el punto de vista... Entonces... Hay un artículo... Que establece... Que... Eh... Es posible la... La notificación... A través del... 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 Isla... Si... Si... Hace... Ya... Casi... 20... Que no se usa... En su momento... Fue algo... Una... Distrosión... Muy moderna... ¿No? A lo mejor... Pero ellos pensaban que... Si iban a estar... Al... Al día... No... Pero ya... La tecnología... Arrasó con eso... ¿Qué pasa? Es que tienen que irse a, tienen que acudir a una disposición supletoria, como vimos ayer, que en primer lugar es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ya si tampoco con eso encontramos la solución, miremos que irnos a los principios generales del derecho. Gracias. 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 Son conceptos que estoy muy claramente cierto que no son nuevos para ustedes ustedes ya nos dominan de modo de modo muy muy claro pero que por supuesto que no está de más repasarlos y pues son algunos cosas que se aplican a todos los niveles de acumulación vamos a ver aquí los de plazo y término la distinción entre uno y otro plazo se refiere a un periodo de tiempo un periodo de tiempo que comienza en un momento y termina en algún momento en el futuro a lo largo de todo ese tiempo desde hoy hasta el lunes siguiente 20 de agosto siguiente va a ser válida la presentación el ejercicio de algún acto jurídico electoral después de eso y antes de eso el el acto no fue presentado a tiempo mientras que el término es el momento el que acepto en que se debería en que finaliza ese plazo aquí ponen un ejemplo en el método electoral el plazo para presentar la demanda es de cuatro días la regla general es de cuatro días y el término se cumple las 24 horas del cuarto día ya me gusta ver un ejemplo más gráfico sobre esto qué pasa la regla general en materia electoral es de cuatro días hay algunos aspectos algunos medios algunos procedimientos algunas presentaciones que no son cuatro días que son de menos cuatro días es la regla general y pues la regla general varía por decirlo en los conocimientos especiales sancionadores sancionatorios que son en menos días y pues de los juicios de incomplomidad en algunos casos cuando se pide la incomplomidad de la de la la votación presentada o en una en una casilla puede ser que los plazos sean menores puede ser claro que esta regla se entiende que hay fines de semana que hay horas inhábiles entonces los días festivos no entran en este concreto o sea son 24 horas más dos días en la vez hay una excepción establecen en los artículos 7 y 8 de la ley de medios es que durante el proceso electoral mientras está ocurriendo un proceso electoral todos los días y todas las horas son hábiles de modo que tenemos lo siguiente un ejemplo más gráfico para que quede muy claro es el siguiente en este ejemplo los integrantes del consejo de vamos a poner un ejemplo que los integrantes del consejo vegetal de luna llegan a un acuerdo sobre la ubicación de las misas directivas de de las casillas pero este acuerdo lo toman un domingo a la una la tarde y en caso de que uno o veces partidos impunen ese ese acuerdo que el plazo comienza un día después un día después y se toman en cuenta son cuatro días y se toma un día después así que si es domingo empieza lunes uno de cero horas a veinticuatro horas martes segundo día de cero horas a veinticuatro horas miércoles tercer día de cero a veinticuatro horas y jueves cuatro día de cero a veinticuatro horas entonces aquí es el término en tiempos normales no se toman en cuenta días inhábiles así que este ejemplo no nos sirve vamos a pensar que el primer día la notificación del acto impunado será a las quince horas de un viernes imagínense que este es viernes y se plazo el lunes o imagínense que este es jueves aquí en el mes de ese domingo es de ese jueves plazo inicia a las cero horas del viernes no se toman en cuenta ni se va dos domingos lunes martes miércoles a las cero horas concluye a las veinticuatro horas concluye concluye el plazo esta esta regla repito tiene una excepción y es que durante los medios durante el proceso electoral todos los días y todas horas son ánimos esto tiene su también tiene su excepción la excepción de la recepción es se presenta algún tipo de conflicto electoral en un dentro de de un proceso electoral pero que no se refiere a ese proceso electoral se refiere a otra cosa entonces se regresa a la regla general la regla general que toma en cuenta días días inhábiles que no se toman en cuenta días y horas inhábiles con eso de las horas me refiero a que hay algunos algunas dictados de de la autoridad que tienen una ese tígene en horas tienes 24 horas para bajar tu para bajar tu propaganda de la televisión tienes 8 horas para esto bueno cuando se dice eso en los días en las horas se entienden como horas naturales no que a la 4 de la tarde tienes 8 horas para bajar esto y se cuenta 4 5 6 7 3 horas luego vuelve a contar 8 9 10 11 o 12 12 del día del día siguiente no no es así otra regla general muy importante que tenemos en cuenta es quienes están legitimados en personal bien para conmover un medio de población legitimados aquí dice partidos ciudadanía o candidaturas y organizaciones políticas o de ciudadanos pero realmente la legitimación está está en aquel que tiene el derecho electoral político electoral que se vio vulnerado que quiere que la autoridad se lo restituya muy diferente es de personería personería es la facultad de actuar en un proceso lo que normalmente se da a través de un poder o no tiene que estar en poder pueden ser las acturas de un partido que establezcan que el representante tiene personería y solamente se tiene eso la personería y la legitimación especialmente la personería se debe demostrar que al momento de presentar la demanda tiene que venir papeles el poder las copias y las texturas que voy a identificación por supuesto de la persona que se va a ostentar como representante de aquel partido de aquel ciudadano de aquella organización de aquel medio de comunicación de aquel notario entonces otro concepto también de máxima importancia es la las partes que intervienen en los medios de comunicación por supuesto que tienen que estar siempre los dos primeros el actor y la autoridad responsable o partido político entendemos que un partido político se puede manejar como autoridad responsable entonces podemos borrar esto es decir actor y autoridad responsable y punto siempre es aquel que pide algo al que le pide algo puede ser que también intervenga un tercero interesado porque el ámbito de la autoridad la resolución o cualquier cosa que haya hecho esa autoridad puede beneficiar a alguien entonces ese alguien quiere que apoyar a la autoridad para defender su acto o resolución también viene aquí el coayuvante es aquel personal con entres legítimo para colaborar con la causa puede ser que entre al coayuvante al actor o a la autoridad responsable vamos a ver qué otros requisitos qué otros concretos están en 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 la generalidad de los medios de población los requisitos del escrito de la demanda inicial el nombre del actor el nombre del domicilio pues yo soy fulmata vivo en en el dominito Juárez esquina con con revolución acto o resolución impugnados y responsable del mismo aquí hay dos dos requisitos cuál es el acto impugnado y quién es el responsable del mismo que puede ser en algunos casos que el actor se confunda y no sepa quién es el responsable del acto esto se le da principalmente en materia de derecho electoral indígena puede ser que quien se viene a quejar de algo que el pueblo o persona indígena se viene a quejar de algo y lo que sucede es que no saben quién resolvió eso no saben si fue el consejo general del INE o fue el el consejo distrital o si fue el gobernador o si fue quién sabe quién pero me están pidiendo que haga algo yo no lo quiero hacer no lo puedo hacer no tengo que mencionar los agravios en qué afecta en qué afecta a él en qué es lo que afecta al actor él tiene que hacer un ejercicio de un racionamiento aquí se exige un racionamiento pasó esto me afecta me afecta por esto y no sólo me afecta porque hay miles de cosas que nos afectan sino que aparte de que me afecta o que afecta ese acto o resolución son ilegales o inconstitucionales yo pido que se declare que ese acto o resolución se revoquen porque son ilegales o porque son ilegales o porque van en contra del criterio que estableció la Suprema Corte de Justicia o que estableció el mismo Tribunal Electoral de modo previo aparte de esto se deben ofrecer pruebas se deben ofrecer pruebas se deben ofrecer y desahogar las pruebas el actor en el momento de que presente su demanda en ese momento mismo presenta todas las pruebas ofrece y presenta todas ofrece y desahoga todas las pruebas que tengan en la mano ahora bien es posible que haya alguna de las pruebas que no tengan en la mano simplemente porque están en el poder de una autoridad distinta el poder del demandado o sea el poder por ejemplo del INE o del un consejo estatal del INE ellos tienen la prueba yo te ofrezco yo ofrezco esa prueba no la puedo desahogar porque no la tengo yo pero te pido a ti juez o jueza que le pidas a esa parte que él desahogue las pruebas también hay un número de pruebas que no se deben desahogar en el momento mismo de la presentación de la demanda que son las pruebas supervivientes que son pruebas que venían al caso pero no existían o no era posible conocerlas de modo previo de modo en un momento en que se presentó la vida tienen hasta hasta el fin de la instrucción para presentar las pruebas para supervivientes porque una vez que se cierran la instrucción cualquier prueba que se presente aunque revele la verdad absoluta sobre los hechos que pasaron ya no se incluye en el expediente ya ya queda fuera por eso es que tenemos que en las últimas de la verdad legal que es la verdad que que el juez dice en cada caso que fue que que aconteció el órgano judicial notable bueno redacta una dice que es verdad es verdad es verdad que pasaron los siguientes ochos es verdad que se logró demostrar esto es verdad que no se logró demostrar esto otro y por tanto yo acudo a ese mismo órgano con base en esas decimos bueno de verdades legales es que toman la decisión la sentencia será un silogismo un silogismo judicial claro un silogismo un largo un largo silogismo un largo razonamiento compuesto obviamente por razonamientos intermedios o sub razonamientos sub sub logismos sub silogismos el escrito se debe acompañar el escrito se debe acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la personalidad bueno ahí está una de las pruebas que se deben de presentar que se deben de ofrecer y presentar vale la pena no se esto es una de las pruebas entonces para qué ponerlo por separado porque en el sitio de demanda se debe presentar siempre en todos los casos es que este este escrito que acredita la personalidad del de la persona que actúa del apoderado que actúa en nombre del partido en nombre del bicameralato en nombre de la asociación este civil pues por eso si vale la pena detenir esta prueba que no es exactamente igual que las otras pruebas aquí tenemos que que no se dicen algunas cosas que que a lo mejor podemos pensar que que pues son muy obvias y no hace falta ponerlas y es que el escrito de demanda inicial se debe presentar en español en castellano hay una discusión entre si es castellano o español bueno en castellano es uno de los idiomas que se habla en español al igual que el vasco es un idioma español el catalán también es un idioma español el gallego es un el valenciano es un idioma español el mallorquí es un idioma español el castellano es un idioma español pero por las secundas por diferentes secundas políticas fue el que se impuso en gesto de la península y el que todos hablan entonces se pueden ir no no únicamente a castilla una de las dos castillas sino a galicia a país vasco a palencia mallorca y hablan en castellano y todo el mundo les entiende se convirtió en el idioma vehicular que pues secundamente fue fue incorrecto que se impusiera sobre otros idiomas pero es otro idioma porque porque si se presenta en otro idioma que pasa si yo presento mi demanda en ucraniano en ucraniano con alfabeto cedílico eso es el cien por ciento de los de las y los jueces no lo van a entender en México tiene que haberse acompañado de una traducción ese es otro aspecto que no se dice aquí porque a lo mejor es muy parece muy obvio otro aspecto que tampoco se dice porque a lo mejor se entiende que es muy obvio y es que se tiene que presentar en rapel esto se está cambiando con los nuevos prejuicios en línea que la demanda no se presenta en papel en papel tiene que ser porque el nombre se acompañe de la autógrafa porque si se presenta en un archivo pdf pues tenemos la duda de si esa firma es la buena o no o si simplemente es una un sello tendría que ser un experto en las personas de los tribunales tienen expertos expertas en distinguir si eso que tiene ahí es una firma o no es una firma o se presenta en papel pero no de hojas bones sino papel de hojas de cervelleta parece que estos casos que les estoy poniendo están muy muy educados pero se presentó un caso uno de los primeros más relevantes casos que resolvió el tribunal fue en materia indígena la demanda se recibió casi casi no en hojas de cervelleta pero si no en una hoja que habitualmente estamos a manejar manejar y es ahí cuando el tribunal le dio la suplencia de la queja de modo absoluto a la mujer indígena que te dices que definan que definen cuál firma es válida y cuál firma es inválida la firma válida aquí nos vemos aquí firma autógrafa tiene que ser solamente aparentemente válida no se pide que nadie en el en el tribunal sea un experto sea un perito en distinguir si eso es o no es una firma pues quién sabe entonces recuerden que la prueba la diferencia entre las pruebas técnicas y las pruebas periciales las simples observaciones de parte del tribunal los números del tribunal para llegar a la certeza de un de una afirmación sobre una afirmación el juez o la jueza pueden simplemente hacerle caso o no hacerle caso a lo que estoy enfrente de modo evidente no es que a mí me parece que esta esta firma no es válida se han presentado no no voy a decir cientos no miles de demandas donde es infirmar o donde la firma es una X o donde la firma es una raya llega una demanda se llega la pronuncia entonces el magistrado que hace con esas qué hace con esa demanda oye me parece que no me parece que nadie firma una X entonces es mal oye y si sí y si ese tipo se llama Claudio X González su firma es más X yo estoy estoy inventando ahí se tienen que establecer criterios para servir o no servir o qué hacer en estos casos vamos a hablar rápidamente de también las causales del desechamiento se presenta la demanda y la manera que se presenta o que se ha desahogado un asunto del elector y genera la intería administrativa es que la demanda se presenta ante la autoridad responsable y la autoridad responsable recibe esa demanda llama o tiene un mecanismo para llamar a los terceros interesados redacta su informe justificado habría otras pruebas que tenga y ya con todo eso se torna un expediente el expediente es lo que va a recibir el tribunal el tribunal difícilmente no es un problema difícilmente recibe promociones de los de los actores difícilmente un elector va al tribunal a presentar su demanda se puede obviamente en el caso de un juicio ciudadano claramente no no hay nada de garantía pero estamos hablando de términos generales se recibe ese expediente y en la sala en la Secretaría de General de Acuerdos manda a uno a otro a otro a otro a otro a otro a otro por algunas reglas por algunas reglas que tienen que ver primeramente con el azar en segundo lugar con el apellido en tercer lugar con aquel aquel magistrado a que ya le habían turnado un caso igual anteriormente un caso contra un un resultivo del niño pidiendo tal cosa y el día siguiente llega a otro asunto contra ese mismo resultivo del niño pidiendo lo mismo llegan otros 20 demandas contra ese resultivo del niño pidiendo lo mismo se envían a la misma ponencia y el magistrado ponente revisa todo eso y acumula dos acumula las demandas bueno bueno cuando cuando se recibe en la ponencia una un expediente que es lo que se tiene que hacer tiene que el magistrado o el magistrado tiene que analizar si se presentó de la manera si en medio de una nación se presentó de la manera correspondiente si no se desecha si esa demanda no incluye el nombre del actor ni la firma autógrafa si esa demanda resulta evidentemente frívola o si eventualmente procedente con base en los criterios que establece la propia ley de medios en esos casos se desecha la demanda también se desecha en los casos en que se impunen actos o resoluciones que no afectan el interés jurídico del actor el partido local de Chihuahua pretende meterse con la impuna la destinación de candidatos y candidatas en el estado de Hidalgo oye no tiene nada que ver no te afecta a ti o que se hayan consumado el modo tratable si alguien vino a exigir o a demostrar que la votación por medio de la cual llegó a ser presidente Enrique Piñoneto fue otra argumenta y tiene las mejores pruebas ¿verdad? oye es que ya fue ya acabó no podemos realizar el tiempo para cumplir tu demanda otra causal es el consumimiento que se haya constituido expresamente o o sea contra los actos que no se hayan interpuesto en medio de impugnación destructivo dentro de los casos ilegales si no existe si no impugnaste el habíamos teníamos este plazo y término bueno hay una gran cantidad de cosas que se debe quejar quejar que tiene unos pocos días para quejarse si no se queja en esos días se entiende que se consintió que tuvo de acuerdo ahí ahí está la 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 magia de la carga de la pura vamos o que no se han agotado las 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 este es el principio de detentividad aunque lo mismo escrito se presenta se presenta en más de una elección se presenta en la elección del presidente municipal y del presidente de la república hay veces que lo que hace o lo que puede hacer es darle entrada a esa demanda y simplemente dividirla en dos lo que se refiere al presidente de la república y lo que se refiere al presidente municipal pero como es muy difícil hacer eso o si se resuelve una sentencia si se resuelve una votación una elección o algún motivo y no se resuelve otra elección por otro motivo se puede entrar en contradicción entonces mejor se desecha y se presenta el post trabajo también se debe desechar la demanda cuando se esté cuando se esté solicitando la no aplicación de una norma electoral y se pida al 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 tribunal que aplique una norma un artículo que previamente en la corte analizó y declaró válido si la corte dijo que es válido ya no puede hacer nada más fíjense en esto el tribunal puede aplicar una ley que vaya en contra de una norma de la constitución pero no pueden aplicar una ley que haya sido declarada válida por la corte ahí a la resolución de la corte se le da más importancia aún que a la mismísima constitución por último la causal de desechamiento se desecha la demanda en la que se pretenda impunar las restricciones dictadas basadas del tribunal en los medios de impunación que son su competencia exclusiva si es de competencia exclusiva de una sala regional de conocer por ejemplo de la votación de una elección en diputados locales y se presenta ante esa demanda se presenta ante la sala la sala superior la sala superior tiene que desechar la demanda te equivocaste bien digamos que eso es lo del desechamiento y cuando se desecha una demanda no se el tribunal no entra a conocer el fondo de la asunto solamente se presenta esta y esta y esta y esta característica por lo tanto no pudo conocerlo por lo tanto para afuera pero que pasa cuando ya se aceptó ya se entró al conocimiento del asunto y se presentan algunas causales que hacen imposible que el que ese miedo no sea posible lo que se debe hacer es sobreseguir y este caso bueno probablemente se desista expresamente ya yo me vine a quejar de esto que hizo la autoridad el Ople de aguas clientes y probarás que viéndolo bien no afecta nada y me desisto si se desiste entonces el no debe continuar no hay materia porque para que haya materia debe haber algún conflicto sin el conflicto sencillamente se debe sobreseguir se debe cavar ese 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 juicio o si la autoridad responsable de el acto o resolución haga espontáneamente lo que pide el el actor de esta manera también se queda de cemeteria el juicio por lo tanto no hay conflicto que sobreseguen o si aparezca de pronto una una causal de procedencia en ese caso también se sobreseguen o cuando el actor se muera o se o lo meten en la cárcel lo que en este país es que es lo mismo desafortunadamente entonces pues se acaba porque no hay materia de discusión porque se dicen si te mueres pues contra quien sigue el juicio o si eh si se se quitaron sus derechos políticos electorales por medio de una sentencia una sentencia este penal veamos eh el caso de los de las personas que están en presión preventiva sin orden sin sin sentencia bueno esto es para los casos que ya recibieron la sentencia si ya recibes la sentencia con la informatoria entonces por supuesto que ya no no tiene porque ya no tienes derecho a corte y correctoras ahora vamos a ver rápidamente el material de pulveras solo la vamos a mencionar esto esta reglamentación se aplica todos los en general a todos los medios de información las pruebas son documentales públicas y privadas hay pruebas técnicas predisposionales legales humanas instrumental de actuaciones confesional y testimonial y pericial tienen sus reglas diferentes pero la regla general en cuanto a pruebas es que digamos decimos entre interpretar y valorar la prueba la interpretación es desentrañar qué quiere decir esa prueba o qué es lo que prueba la prueba y por eso valorar qué grado de veracidad se le va a dar a esa prueba si va a hacer prueba cazada o de el libre el libre la solución la única prueba cazada que tiene algún valor de por sí absoluto es la documental pública todas las demás pruebas documentales todas las demás pruebas se deben adorar según las reglas de la sinalógica la de la lógica la sinal experiencia y de de la sinal crítica y de las de los las máximas de la experiencia hay una distinción hay algunas pruebas que no se pueden presentar depende del tipo de juicio el proceso proceso medio de impugnación si es algo si es un medio de impugnación que va muy rápido muy rápido pues la prueba perincial no es apta porque suponería que ama perito que perito haga su peritaque y que el peritaque se se comete en un dictamen que ese dictamen está a la vista de la otra parte de la otra parte este no se de acuerdo si no se de acuerdo que normalmente no se de acuerdo también haga su otro perito y se forme bueno que se diseñe un tercero en escordia si es un medio de impugnación que tiene que suceder ya 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 no no es factible presentar digo eso es una vez más muchas reglas que se refiero a las pruebas pues vamos a ver de modo muy panorámico cada uno de los medios de información que veíamos allá el primero es el recurso administrativo de revisión me gusta que se queden con los con los acrónimos R y R B pero para no repetir todo el nombre de dinero en población que a veces es la dice en general les ayer les dije que es un medio administrativo un recurso administrativo que se resuelve y se desahoga ante la misma autoridad administrativa y que eso es importante tiene como fin el principio de legalidad porque si fuera constitucionalidad ya no ya no el propio el propio órgano administrativo no es competente para para administrar de eso tendría que irse a un al tribunal que él sí es competente para conocer de asuntos de constitucionalidad bueno la autoridad competente es el tino en algunos casos es el propio tribunal que debe resolver los recursos interpuestos en los cinco días previos a la demanda a la jornada electoral al comienzo de la jornada actual la procedencia es fuera del proceso en capa de la preparación del proceso y la de los resultados en la creación de validez del proceso es decir no procede durante el proceso del trabajo porque se presenta algún conflicto entre un particular y la autoridad administrativa durante el proceso del electoral se tiene que revisar de otra forma el como puede ser el caso del recurso de apelación este y los siguientes van a ser claramente jurisdiccionales de comienzo a fin con los datos y resoluciones del INE y se tiene que pedir un municipio de puede ser tanto de constitucionalidad como de legalidad las salas en las actividades competentes son por parte del superior cuando se trata de órganos centrales del INE o de las regionales cuando se en los órganos desconcentrados del instituto y procede fuera del proceso y durante el proceso aquí si es durante el proceso ese fue el rap en esta versión super simplificada que estamos dando vamos a ver otro recurso el recurso de de revisión del procedimiento especial sanador red es contra las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos administrativos procedimientos especiales financiadores que mayormente los los emite la la regional especializada como ustedes saben es la que se ocupa de ese tipo de procedimientos especiales pero también el propio el propio INE a través de su unidad técnica de lo contencioso electoral es la que se ocupa de la parte de instrucción en este tipo de procedimientos si hay algunas hay algunas 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 brusales algunos elementos en que lo que haga el el INE a través de su unidad técnica puede ser reclamado ante la misma sala superior a través de este recurso de revisión y el tuve competente siempre va a ser la sala superior porque puede ser que sea tanto de actos o resoluciones de la sala superior la sala regional especializada de los órganos del INE solamente durante el proceso electoral así que la sala especializada digamos que no puede ser que opere únicamente durante el proceso electoral es estar tiene un número de competencia superior pero mayormente actúa durante el proceso electoral los procesos electoral que como sabemos en nuestro país son casi todos los años ahora vamos a pasar a la parte de juicios y este es el juicio favorito de los participantes políticos cuando no están de acuerdo con la votación expresada en una o varias casillas en contra de los resultados de los comicios se puede pedir la unidad de la votación la unidad de una elección y la unidad por elegibilidad y puede restricirse junto al presidente como diputados y senadores en caso de que sea presidente el competente va a ser la competente va a ser la select superior diputados y senadores van a ser estados regionales aquí le falta no solo presidente sino también gobernador vamos a ver el recurso de de reconsideración este este no usado les prometo que en mañana les consigo una estadística siempre va a ser ante la sala superior en contra de sentencias de fondo de las salas regionales en los quines en los juicios de conformidad o en los medios de impugnación que apliquen una ley electoral por ser contraria a la reconstrucción además también por supuesto que procede con la resolución del INE sobre la asignación de diputados y senadores por el principio de representación profesional el partido político dice oye es que yo tuve el 38% de los votos me corresponde el 38% de los diputados o de los senadores por RP y el INE me está dando el 37% o me está dando el 28% porque hizo mal la la el cálculo señala las leyes es es un cálculo una serie de cálculos un poco complicados aquí no no vamos a ver solo mencionamos el INE debe sujetarse una fórmula una receta o lo que sea un algoritmo que se alimenta principalmente con la información de los de los votos que obtuvo el porcentaje de votos que obtuvo este partido hay otras variables pero si un partido no está de acuerdo con el número de diputados o sumadores que se le asignan por por rp puede ir directamente al base superior a poder hacer un rick y tratar de conseguir que así se cumpla la legislación electoral en su caso también tenemos el juicio de revisión constitucional el JRC es lo vamos a favor por lo que eran los partidos políticos en contra de las acturas electorales de las indignidades de este partido estos actos de resolución deben ser determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones porque si un tribunal de la California que fueron al sur decidió que en la razón a un partido político resulta que ese partido ganó la selección pero la ganó por un 70% entonces hagas lo que hagas en este en el en el medio de formación que estás promoviendo no va a cambiar el resultado entonces no no tiene sentido no no tiene sentido no se desecha es una causal de desechamiento específico bueno son competentes bueno es competente en la el tribunal electoral a través del el superior bueno se trata de jefe de gobierno y gobernador o las salas regionales diputados autoridades municipales asamblea legislativa de la ciudad de México o titulares de las alcaldías de la ciudad de México este este juicio electoral es un juicio como vemos aquí de reciente creación tiene una creación pectoriana que el mismo tribunal detectó que había una laguna legislativa detectó que no había un procedimiento para para resolver un tipo de asuntos entonces creó ese el juicio electoral antes diríamos que hay un eh recurso que se refiere a los procedimientos especiales sancionadores que se desahoguen en el orden federal bueno se den cuenta que hay otros procedimientos así igualitos en el orden local pero no hay segunda instancia entonces como no hay segunda instancia esos procedimientos se pueden convertir en o bien en convencionales o o bien en convencionales porque no deben tener una segunda instancia este judicial electoral es la segunda instancia se creó para resolver esa falta esa creencia su presidente se refiere al escrito de protesta y la justicia parte de esta vamos a ver qué pasa con el el juicio para protección de los derechos políticos detrás del ciudadano como lo dije al principio se mide o se evalúa la 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 este la el hecho de que un una persona pueda presentar un medio de impugnación se basa en que esa persona tiene el derecho político electoral eso se basa en la legitimación aquí vemos que los legitimados son los ciudadanos un partido político no puede presentar un JRC o una asociación política no puede presentar un JRC fue presentado un 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 si no 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 o bien en su calidad de candidato puede ser hay muchos o bien en su calidad de de militante del partido político o bien en su calidad de simple que esté interesado en pelearse con el o algo hace poco se presentó un asunto hace poco repito se presentó un asunto en el que un una persona que vivía en la calle quería que le dieran su credencial al lector pero el in se le había negado porque no tenían domicilio oye si no tienes domicilio si vives en la banqueta no te puedo poner no te puedo dar tu credencial de lector él se fue al juicio y el tribunal decidió que a pesar de que no vivía en un homicilio eso no significaba que perdían sus derechos políticos colectuales y que debían darle una credencial de lector así que ya saben en el momento en que les toque esa vida debajo del puente espero que no se vea nunca pueden sacar una credencial de lector diciendo que vivían en esa esquina o en ese puente o en esa banqueta que derechos pueden violarse que derechos tienen los particular que se pueden violar que puede violar a la autoridad votar y ser votado asociación y participación en asuntos políticos formar partidos políticos afiliarse a los mismos o desafiliarse los mismos ahora nos cuento entidad las autoridades electorales y todos aquellos que estén necesariamente vinculados con el ejercicio de los derechos políticos electorales la competencia será del estado superior o de las áreas regionales hablamos de de los partidos políticos que tienen el derecho a afiliarse bueno también puede ser importante o igual o más importante el derecho a desafiliarse ustedes saben que un partido político requiere un número de militantes para existir y si se van muchos puede perder el registro entonces a un partido político le conviene que sus afiliados que sus militantes conserven su militancia siempre siempre sean militantes de que nunca se vayan creo que se me tocó un asunto que alguien quiso meterse a un partido político afiliarse a un partido político y lo obstaculizó lo rechazó le dije no porque no podían estar en los partidos políticos como yo estoy yo solo yo yo estuve en este partido político pero ya no estoy ya me desafilé me quiero afilar a este otro o sea que el partido político debe avisar al aline periódicamente de cuáles son los afiliados esto desaparece alguien como afiliado al partido político no puede por sistema integrar otro partido político se tuvo que exigir a ese partido político que desafiliara a esa persona para que pudiera ejercer plenamente para que pudieran ejercer plenamente de sus partidos políticos para en lo que se refiere a a a a afiliación ahora que se acerca el final de la clase vamos a ver rápidamente lo que se refiere a partidos políticos parte políticos una extracción de la brutalidad de la de la ciudad ¿no? yo me lo dije partidos designando así que la sociedad era partida en algún sentido eso es normal pasa en todas las sociedades que unos son más igualitarios otros más o son más libertarios otros son más ricos otros son más pobres otros son más una ciudad compleja un partido político es la expresión de una parte de la ciudad por eso es 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 que de un de un poco democrático democrático lógicamente un contrasintido el hecho de que haya un partido único porque si hay un partido único ya no este partido la representación de los gobernantes ya no son varios ya no son los los varias expresiones que las varias la diversidad que existe en el ser no no es que una parte de la sociedad llegó allá estableció de modo que anuló a las demás a los demás miembros a las demás expresiones sólo mi expresión es la correcta sólo yo estoy bien si tú dices algo ligeramente diferente a lo que yo digo el partido único es eso el partido único lo vemos claramente en países como cuba China o Corea del Norte son sociedades territoriales donde eso se compone de un grupo de personas que ponen a trabajar todos los demás a su servicio esclavizan y actualmente a todos demás en Venezuela no se ha alcanzado tal cosa no es que no quiera el señor Maduro que haya un parte único como en Cuba pero es que quiere dar la apariencia de que es otra cosa porque un partido si hay varios partidos pero ninguno puede llegar al poder efecto del niño pues realmente hay un partido único y los otros partidos una apariencia en este país hubo un partido único durante muchos años el PRI fue el partido único de facto había otros partidos políticos si el partido de oposición siempre contra el PRI siempre ha sido el PAN pero para que no dijeran que no permitía que hubieran otros partidos otras exploraciones otros partidos satélite del propio PRI que no 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 hacían otra cosa que representar un papel de comparsa de de la ficción de este de esta simulación de democracia tuvo que pasar mucho tiempo tuvo que pasar muchas muchos enfrentamientos políticos tuvo que ceder mucho ese partido el PRI la verdad es que al PRI le debemos la de México porque el PRI fue cediendo 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 lo que quizá nunca debió haber acaparado pero procedió no se lo quedó como en el Partido Comunista único cubano que lo pudo hacer perfectamente hacerlo en los años 50 eliminar a todos los demás con una en la cintura así que le vamos agradecer le voy a agradecer que no me notó lo cual es que no sé si se lo hubieran permitido no sé si se lo hubieran en 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 los países concretamente en Estados Unidos este que no pertenecían este porque estaban en este lado de de la 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 son entidades mientras público porque se dice eso porque es la manera en que el pueblo participa de la vida democrática miren que a mí no me gusta la palabra pueblo porque pueblo es una palabra muy 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 hay que determinar tanto conjunto de 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 personas que pueblan un lugar como el puede decir muchas cosas por eso cuando se dice pueblo nos tenemos las personas el fin de los partidos es agilizar o permitir la participación de las personas de una sociedad en la vida democrática en la vida pública esto es la vida pública es un concepto un poco menos ambigo lo público un poco más definido también los partidos políticos tienen a su cargo el acceso al ejercicio del poder público mediante candidaturas hay a los cargos de elección popular sabemos que hay candidaturas independientes pero es una excepción la la regla es el partido político la gran excepción es el 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 candidato independiente también tiene su cargo llevar o construir unos conceptos de igualdad de género de qué manera postulando candidatas y candidatos candidatas y candidatos candidatas y candidatos por igual 50% 50% candidatos y 50% candidatos hombres y mujeres y el hecho de que sean indígenas en repúblico no significa que sean parte del estado un partido no es un entidad gobernante no 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 es o sea es finalmente una una asociación de particulares y por eso se debe respetar como si fuera una una esa una esa esa de como si fueran no sé una ss se debe respetar la construcción de sus aspectos internos la constitución y la ley marcan algunas pautas pero dentro de esas pautas pueden hacer muchas cosas por ejemplo en el caso de que por ley deben ser limitados hombres y mujeres bien eso eh si ahora que se da una cuota ¿no? de cuota de mujeres ahora ya no se le da una cuota ahora ya se le da más igualdad pero algunos partidos más más allá tienen otras cuotas concretamente el PRD tiene una cuota de indígenas es muy loable un partido se debe hacer una parte un porcentaje de mis de mis candidatos deben ser indígenas también me parece que tienen una cuota de migrantes o sea de gente que se fueron a Estados Unidos se hicieron su vida y regresaron como migrantes fueron migrantes como se dicen ya ya están en México tienen espacio en la deputación en el PRD bueno habría que revisar los estatutos de Morena puede ser que también Morena tenía una cuota de migrantes por ley no no hay hipotas de migrantes ni indígenas por ley solo hay igualdad de mujeres con lo que podemos preguntar aunque yo alguna vez me he hecho la pregunta son 50 y 50 porque biológicamente son 50% hombres y 50% mujeres pero ¿qué pasaría? eso pues no 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 tiene solución ahora si pero cualquier causa cósmica biológica del mundo por cada mujer hubiera 7 hombres o sea que la proporción no fuera 50 de 50 sino que fueran 30 70 o más porque por cada mujer hubieran 9 hombres entonces en las cámaras de diputados y disinuadores se pediría 50% mujeres y 50% hombres o se pediría 10% mujeres y 90% hombres o sea que fuera al revés porque ahora hombre hubiera 9 mujeres en fin son cosas que alguna vez me tope con alguien que le hiciste esta pregunta y me dijo no 50% 50% 50% oye si es un hombre y no mujeres no pero 50% hay gente que está muy ideologizada muy ideologizada y bueno no vamos a hablar de sistemas morales vamos a acabar con los partidos políticos una de las más que el derecho de asociación la libertad de asociación algo que pertenece al conjunto a la esencia de un partido político la libertad de de su forma es la libertad veíamos que la libertad es lo más importante en una elección esa libertad se expresa de otro modo también en la libertad de reunirme con mis cuates mis cuatas y fundar un partido político una asociación político electoral y ese ese es un derecho libre tan es un derecho fundamental reconocido por el mismo tribunal en su jurisprudencia 25 de 2002 los partidos políticos no podemos encontrar esto respecto a la libertad de los particulares que se relaciona con con asociación a los partidos políticos debe respetarse en los estatutos de los partidos políticos existo hay unas pautas que pero si está bien o está mal el partido político debe ser más o menos democrático antiguamente no antiguamente hace unos años no muchos los partidos políticos como en su calidad de 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 me estoy tomando si te importa me tardó dos minutos más ya terminamos en su calidad de de conjuntos de puertas que se reúnen para lograr un político entonces no pueden ser considerados autoridad si no es una autoridad lo que hagan las partes políticos respecto a sus militantes no es justiciable no es justiciable bueno depende de qué es lo que hagan pero esto fue evolucionando vemos que en 2001 la nos indica que los partidos políticos no son no son autoridades en 2003 en 2003 en 2001 en 2003 se vio que pues había muchísimos casos de que se presentaban los militantes de los partidos a exigir algo a los partidos no a la autoridad administrativa electoral o sea no a un instituto electoral no a un nombre sino al partido político entonces pues el tribunal decidió que ya debemos considerar que son más o menos más o menos este autoridades responsables pero solamente en los casos eh estado de actos definitivos irreparables ya muy rápidamente se transformó la interpretación ya para 2007 el tribunal permitió que los partidos políticos tenían o debían tener algún tipo de de medio interno de resolución de conflictos y que y podían pelearse eh un militante podía pelearse con el partido político y que tenían que resolver ese medio de información primeramente la primera parte de la cadena acumulativa sería entonces los los medios internos o interpartidarios de defensa tienen que ser agotados este y pues en no sé qué mostraje me pasó mucho me pasó mucho de de la clase pero el día de mañana vamos vamos a ver justamente cómo no 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 en la manera en que se ha comportado en la manera en que ha ha habido diferentes criterios del tribunal respecto a los medios interpartidarios de defensa que se puede llevar de comisiones por ejemplo en Morena está la comisión de justicia de no de justicia en otros países en otros partidos hay comisiones parecidas similares y que de qué modo se se refiere los de qué modo se ha referido el tribunal a esos otros medios de impugnación que se que 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 la normatividad misma de los partidos políticos ha desinado bueno pues yo ya me despido por este video y este vemos mañana a la misma hora en el canal las 8 de la mañana este pues no queda más que despedirme los espero mañana espero verlos mañana que pasen un muy buen día muchas gracias